Tras recibir una lluvia de denuncias al encubrir una red de falsos sacerdotes, un nuevo escándalo se ventila en Nicaragua que envuelve al secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Abelardo Mata. Esta vez el obispo de Estelí ha sido descubierto en sus pretensiones de incardinar como sacerdote a un ciudadano de origen mexicano ligado a una organización presuntamente religiosa desconocida por el Vaticano. Se trata de Cristian Hernández Ramírez, quien perteneció a la organización ilícita Heraldos de la Paz, fundada en Autlán, Estado de Jalisco, México, por el controversial sacerdote acusado de pederastia José Guadalupe Santos Pelayo. De acuerdo a un documento clasificado obtenido durante el proceso de esta investigación, Mata inició el 23 de agosto de 2018 las gestiones solicitando al colombiano especialista en derecho religioso Monseñor Humberto Lugo Arguelles una consultoría para la aplicación jurídica canónica que convierta a Hernández en un sacerdote. Monseñor Lugo, luego de haber escrutado los elementos históricos más relevantes del cuestionado religioso mexicano, reveló que éste no realizó sus estudios de teología en ningún seminario, sino de manera informal. Según cita el mismo documento emitido por Monseñor Lugo, esta congregación a la que pertenece Hernández no tiene ninguna clase de aprobación ni como asociación pública ni privada de fieles, ni mucho menos congregación religiosa de derecho pontificio o diosesano. Por otra parte, el especialista en derecho religioso indica que existen dudas sobre la validez de la orden diaconal y presbiteral de Cristian Hernández, a la luz del canon 1040, el cual indica que quedan excluidos de la recepción de las órdenes quienes estén afectados por algún impedimento, tanto perpetuo, que recibe el nombre de irregularidad como simple. Cita el mismo documento que Cristian afirmó haberse ordenado diácono el 23 de octubre de 2016 de manos de Monseñor Gonzalo Galván Castillo. Sin embargo, en esa fecha Galván ya no era obispo de Autlán, en razón que había sido removido por la sede apostólica de su cargo el 25 de junio de 2015, tras ser acusado de encubrir a sacerdotes culpables de abusos sexuales contra menores. El mismo Cristian aceptó verbalmente ante el experto en derecho religioso que el actual obispo de Autlán, Monseñor Rafael Sandoval, le dijo que él no pertenecía a la diócesis ni era válidamente ordenado. Cristian Hernández Ramírez se refirió sobre algunos problemas que ha tenido con sacerdotes de México, haciendo alusión a los señalamientos que ha recibido por usurpar funciones de una orden sacerdotal que no es válida, por lo cual tuvo que viajar a Nicaragua siendo invitado por el obispo Mata. Yo tuve un pequeño problema con algunos sacerdotes y este problema llegó a Roma a una congregación que se llama Congregación para el clero en Roma. Entonces, Monseñor Mata, que es secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, platicamos el problema y Monseñor Mendoza es que ven a Nicaragua. Ante tantas irregularidades, Monseñor Lugo expresó por escrito al obispo Abelardo Mata que no era conveniente concederle el cargo ministerial por decreto a Cristian y por tantas mentiras que ha advertido tratando desesperadamente de acreditarse como sacerdote. Lo envió a recibir la penitencia para que se comprometa a no volver a actuar mal. De igual manera, el supuesto religioso, a quien le han llovido críticas de la Iglesia en México, al ser cuestionado durante una entrevista sobre dónde quedaba su parroquia, confirmó que está en proceso de incardinación en Nicaragua. Estoy en mi proceso de incardinación para incardinarme en Nicaragua. Yo creo que Centroamérica es un país que necesita de muchos sacerdotes y estoy en ese proceso en Nicaragua y espero en Dios que pronto vuelva yo a Nicaragua porque yo creo que Nicaragua en eso. Tengo mucho que darle a Nicaragua. Cristian Hernández ingresó a Nicaragua el pasado 19 de agosto de 2018, procedente de México y salió del país el 15 de noviembre del mismo año en vuelo de la línea Aeroméxico. Pese a no estar incardinado, familias católicas de la ciudad de Estelí confirmaron a este equipo investigativo tras cámaras que Cristian celebraba esporádicamente misas en la Catedral de Estelí y tenía como residencia el Obispado. Este sería un caso más que suma a la lista de falsos sacerdotes que han sido encubiertos por Monseñor Abelardo Mata, quien ha generado mucha desconfianza e indignación en la feligresía y pueblo nicaragüense, que hoy demanda la Conferencia Episcopal no sea cómplice de estas flagrantes violaciones contra el Código Canónico y la Sagrada Fe Católica.